Música El video de esta semana fue sugerido por Caroline Ca... Caroline... Ca... Por Caro, esta semana hablaremos de los tipos de pandas TIPOS DE PANDAS Existen muchas clases de pandas, por ejemplo este y este Los pandas son blancos con... con negro y... Y son osos y caminan y... Hablemos de otra cosa mejor Las indirectas, que es una indirecta Una indirecta es algo que no va directo, que no va directamente Como la torre de pizza Oye, tu no te aburres de hablar tanta imbecilidad junta No, las indirectas son mentiras Pero mentiras incompletas, así como para decirle algo a alguien Pero suavizando el golpe Es como golpear a alguien en la cara con un tubo Pero que el tubo este cubierto con esponja Por ejemplo, si un amigo pisa caca de perro Y no le quieres decir, oye pisaste caca de perro Le dices algo así como... Como que huele a mierda cerca de tu pie O por ejemplo, si se te acerca alguien que no te agrada En vez de decir, oye tu no me agradas nada ¿Te puedes ir por favor? Le dices algo así como... No es que me caigas mal, es solo que si te atropellara un auto Probablemente seria yo el que esta conduciendo ese auto Según un estudio realizado en una prestigiosa universidad de Irak Por un grupo de simios con retraso mental Dice que al dia, se dicen mas de 30 mil mentiras indirectas También se dice que el culpable de la mitad soy yo Cuando digo que subo video todos los viernes Este estudio también revela que las indirectas Son también ocupadas por adultos En especial por jefes Si Gonzales tengo que hablar con usted Si dígame Gonzales la empresa esta pasando por una crisis Vamos a tener que despedir a varios empleados VARIOS empleados Lo estamos haciendo alfabeticamente En este momento vamos en la G G de Gonzales Tu apellido es Gonzales, cierto? Si, si, Gonzales Con... con G Ajá Ok, mira Supongamos que esta estrellita eres tu Y esta ovejita soy yo ¡FUERA DE MI PUTA EMPRESA! ¡FUERA DE MI PUTA EMPRESA! Le gustan los peluchitos Supongamos que este plátano eres tu Ajá, ah, 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 ah Jefe, presiento que me esta tratando de decir algo ¡Que estas despedido mierda! Ohhhh, haberlo dicho antes Y eso que quiere decir Una forma excelente de mandar indirectas Es dedicando canciones Por ejemplo, si a una tipa le gusta un tipo Y quiere hacérselo saber Hola, oye, te dedico esta canción Eh, ok, haber Te amo, te siento Oh, gracias, mira, yo te dedico esta Ahí Y desde aquí te digo Maraca, conche tu mare Uno de los lugares más llenos de indirectas Son las redes sociales Twitter, Facebook Y Fotolog Están llenos de indirectas Por ejemplo, los estados de Facebook Todos alguna vez hemos tenido que leer un estado de Facebook Dirigido a otra persona Porque no lo publican en el Facebook de la persona que quieren que lo lea ¡No! Lo publican en su propio estado para que todo el mundo lo vea Bueno Luego de un tiempo leyendo estos estados Uno desarrolla la habilidad de saber de que se tratan Por ejemplo, si alguien pone algo así Todos los hombres son iguales Es alguien a quien acaban de engañar Te dejare olvidado en el pasado Mas no quiero que tu recuerdo arruine mi futuro Alguien con la que acaban de terminar Soy tan feliz La vida me sonríe como nunca antes Alguien con la que acaban de terminar Pero quiere hacerle creer a la otra persona de que esta bien ¡Tengo diarrea! Alguien que tiene diarrea Osea que creen que va a pasar Que por poner una indirecta en Facebook La otra persona mágicamente va a cambiar de parecer Aaaaaaah Hola Tomás ¿Dios? No, idiota por aquí Awww ¿Qué estas haciendo pequeño Tomás? Mi novia termino conmigo y le escribe una indirecta en Facebook Awww ¿Si? Si, cuando lo lea se va a sentir culpable y va a querer volver conmigo Y asi es como tu crees que funcionan las cosas, ¿no? Si Awww ¡Así no se usa Facebook! Y asi fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni hay detalles Como dije Las indirectas son mentiras Como cuando tu mamá te dice que te ama Y se usan cuando uno quiere decir algo Pero no tienes las... El valor para hacerlo Y lo hacemos mucho Por ejemplo Nadie le dice a una persona que es horrible Uno dice que es una persona hermosa Por dentro Por ejemplo Tu profesor no le dice a tu mamá que eres un idiota Le dice Su hijo aprende a un ritmo más... Lento que el resto de la clase Hay que suavizar el golpe Por ejemplo si un hombre y una mujer estan juntos Tienen una especie de código secreto para hablar Y es más o menos así Si la pantalla esta normal como esta ahora es lo que la persona dice Y si la pantalla esta en blanco y negro es lo que la persona realmente quiere decir Empecemos con las mujeres Cosas que dicen las mujeres Creo que en realidad no siempre te lo dicen de una manera que suena mas sutil Una El tamaño no importa Pene pequeño Yes Amor es tu decision Hazlo como yo te dije o me divorcio 3 Antes eras tan delgado Gordo 4 Amor, ¿por qué te agregó esa tipa a Facebook? Elimina a esa perra 5 Ay, si no estoy enojada No hay sexo para ti por un mes 6 Ay, no sé qué ponerme ¡Nunca me compras ropa! 7 Sí No 8 No Sí 9 Me duele la cabeza Uy, no te toca 10 ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? Estoy embarazada 11 Tu amigo es tan simpático Ya me lo ponché 12 Eres lo más importante que tengo Porque no tengo nada más 13 Te ves tan varonil Báñate y afeítate, cerdo ¡Qué dulce! ¿Estaré lista en 5 minutos? Jaja Y aquí nos salimos como en 5 horas Ven, hay que suavizar el golpe Ahora los hombres COSAS QUE DICEN LOS HOMBREES Te vas a hacer sentir mal a su mujer porque se la hace sentir mal de pena y sexo ¡Muera! Wow, te ves hermosa Te quiero en mi cama ¡No! ¿Bajaste de peso? Antes parecía vaca ¡Muera! Me encanta tu nuevo corte de pelo Te ves exactamente igual que antes ¡Cuatro! Me gustas cuando callas porque estás como ausente ¡Cállate un rato, mierda! ¡Chico! Amor, te compré un auto Me metí con la secretaria y me siento culpable Oye, tu amiga es tan simpática Cuando te beso a ti pienso en ella 7 Amor, encuentro un poco raro que tengas más amigos hombres que amigas mujeres ¡Eres una zorra! ¡Qué bonito vestido! ¡Qué bonitas boobies! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitas boobies! ¡Qué bonitas boobies! ¡Te amo! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Ok, ok, ok Si un hombre dice que tiene hambre es porque tiene hambre El asunto es que las indirectas son necesarias Son parte de nuestra vida Hay que acostumbrarse a ellas Les voy a dar el mismo consejo que me dio mi abuelo hace mucho tiempo Mi abuelo me miró a los ojos y me dijo No tenía dientes, no se lo entendía un carajo ¡Pegunta! Si pudieras elegir la habilidad de un animal, ¿cuál elegirías? Yo elegiría la de un simio Porque podría estar todo el día tirado, rascándome, sin hacer absolutamente nada Sería super cool Ah, no, espérate, eso ya lo hago En fin Wow, me cambié de ropa Debe ser magia Soy Harry Potter Y este fue el video de la semana Y si alguien quisiera darle click en el botón me gusta de acá abajo Alguien que esté viendo este video Y este fue el video de la semana No olvides suscribirte Subo video todos los viernes Aunque a veces subo un video extra el martes cuando no puedo subir el viernes Pero de todas formas da igual Llegó el momento de elegir Antes de hacer esto les quiero aclarar Antes de hacer esto les quiero aclarar que para poder votar Tienen que tener activado el botón de las notificaciones acá abajo De lo contrario al querer votar solo van a pausar el video Muchas personas me han sugerido que hable de dos temas Si quieres que hable de las mascotas haz click aquí Y si quieres que hable de los vecinos haz click aquí O también les voy a dejar las opciones aquí en la descripción del video El video que tenga más votos será el tema de la próxima semana Ok Tienes que hacer click a alguno Si no cliqueas esto se pone incómodo Ok? Ok bye No olvides seguirme en Facebook y Twitter Como siempre los links están acá abajo en la descripción de este video Quiero dedicar un saludo especial a la señora oveja que tuvo una gran participación hoy día Hola muchas gracias quiero agradecer Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes con el hablando del tema que ustedes votaron recién Cuídense mucho Nos vemos en la próxima semana Un abrazo de la próxima Un abrazo de la próxima Chau chau ¿ces por favor MIL FOUR ¿Squid etc de su Encode sting? Besid Aló Señor Letrelo Señor letrelo Señor letrelo soy yoه germán Yo por favor lo le pido que vuelva Yo se que ustedes se enojo conmigo Pero, yo le pido que vuelva La gente lo trae mucho Yo, la También le trae mucho, la paleta le trae mucho, señor Letrelo Yo sé que no le gusta cuando me cambio de casa, pero yo no quiero mucho, señor Letrelo Por favor vuelva, señor Letrelo Por favor vuelva Tenemos secuestrado al señor Letrelo